Sé que no puedes controlar tus antojos. Yo sé que llegas al consultorio diciéndole a la nutrióloga que no te aguantaste de comer el pastelito, no te aguantaste de comer con la comadre las ricas empanadas que te invitó. Yo lo sé. Es muy difícil, a mí también me ha pasado. Por eso hoy te quiero dar algunos tips, algunos consejos que te van a ayudar a controlar esos antojos. Quédate en este video. Vamos a comenzar. Bueno, pues este video surge debido a que mis pacientes me dicen mucho que se les antojan bastante las cosas dulces, las comidas crujientes. Y bueno, los quiero ayudar un poco a resolver esta cuestión porque pues yo también soy humana y también me ha pasado. Hay algunas cosas que no hemos captado todavía y nos cuesta manipular. La primera de ellas es sobre los alimentos ultraprocesados. Yo sé que tal vez ya los tengo hartos hablando de alimentos ultraprocesados, pero es importante porque pues nos están invadiendo. Les he dicho que los alimentos ultraprocesados son altamente adictivos. Básicamente son drogas. ¿Y cómo droga debe ser tratado? Un alcohólico para limpiarse de ese alcoholismo debe pasar en abstinencia un tiempo prolongado. De la misma manera, si tú quieres dejar de sentir esa ansiedad, pues debes pasar un tiempo prolongado sin consumir ningún tipo de alimento ultraprocesado para que esas sustancias que nos generan querer seguir comiéndolos, pues se vayan saliendo del cuerpo, se vaya desintoxicando nuestro cuerpo. Y pues igual como droga, van a haber recaídas, claro que sí, pero pues nos vamos a estar sintiendo un poco sin la necesidad de estar consumiendo estos todos los días. Es un buen avance. Eso en primer lugar. Ahora, donde más pecamos es cuando vamos al súper y pasamos por la panadería y están los pastelitos o está el manjar ahí o en el pasillo de los dulces. Siempre es una tentación. Pero, ¿por qué recurrimos a comprarlos? Generalmente es porque antes no hemos comido algo. Entonces te invito, si tú vas a ir al súper, pues cómete un snack antes o cómete tu comida en turno que te toca en ese momento. Esto te va a ayudar a que ya no tengas apetito durante tu compra. Te va a ayudar también a hacer elecciones más prudentes, más saludables en toda tu despensa. También, si vas a tener una fiesta en la que requieres botanas y refresco, no la compres el día que vas a hacer tu despensa. Porque eso es tener ahí la tentación en casa. Y te aseguro que vas a estar botaneando antes de tu reunión, antes de tu fiesta. Mejor evita estos antojos, estas tentaciones y no lo compres. Al menos no en ese momento. Ya el día de la fiesta, ah, pues entonces sí, compra tu botana. Pero ya el día de la fiesta, así no vas a caer en tentaciones antes de esa reunión que ya planeaste. Este es un tip bien sencillo, pero bien funcional. El siguiente es que si vas a salir a un restaurante a comer, no llegues con hambre. Yo sé que suena contradictorio, pero bueno, no significa que comas antes, pero sí que antes de llegar te comas un snack saludable. Generalmente te recomiendo fruta, ¿no? Una manzana, una jicama picada. Al fin y al cabo, vas a comer delicioso en el restaurante. ¿Qué te cuesta? Un snack saludable previo, nada más para que no llegues con tanta hambre. ¿Por qué te lo digo? Porque en los restaurantes generalmente ponen el panecito, la salsa o las tostadas en lo que llegan tus alimentos que pediste. Si tú llegas con mucha hambre, lo primero que vas a hacer es empezar a picar el pan, empezar a picar la tostada y eso te va a generar más kilocalorías y pues la verdad que son alimentos ultraprocesados también, ¿no? Te va a generar más ansiedad y más antojo y ya te pasaste tus kilocalorías que necesitas en el día. Por eso es muy importante no llegar con mucha hambre. Así es, si tú comes tu snack saludable previo, pues ya en lugar de estar picando, pues vas abriendo apetito, platicando con la amiga, en el chismecito, poniéndote al tanto de la situación. Es un dos por uno, vas a socializar más. Ahora, otra cosa muy importante. Yo sé que a veces estás en casa, aburrido, a lo mejor no tienes nada que hacer ese día y generalmente da por picar algo. A lo mejor unas botanitas, unos cacahuates, te da por picar algo, ¿no? Aquí lo más factible es que durante el fin de semana te tomes un tiempecito para guardar en toppers pequeñas guarniciones de lo más sano que te puedas imaginar. No te digo que pura manzana o pura jícama o pura zanahoria. Estas son opciones muy prácticas, las más prácticas que puedes encontrar. Estas son unas opciones, pero puedes poner, no sé, en bolsitas, en bolsitas, puñitos de cacahuates tostados por ti para que no tengan más aditivos y más cosas que te hagan querer comer más alimentos ultraprocesados. No, compra la semilla natural, tuéstala y haz paquetitos ya listos para comer. Entonces, cuando te dé el antojo en la semana, pues ya nada más lo agarras. O si tienes que salir de emergencia y no comiste, bueno, pues ya nada más agarras el paquetito. ¿Me entiendes? Igual con los toppers en el refri, si ya tienes tus guarniciones de verdura, de fruta, pues igual nada más agarras y lo echas a tu bolsa. Es muy viable. O si tienes tu frutero, pues trata de tener envuelto las frutas en bolsitas de tela o en bolsitas de silicón, de esas que son reciclables, y ya lavadas las frutas adentro, ahí a la vista, para que igual en la semana cuando tengas que salir o cuando tengas algún antojo, nada más la agarres y ya esté lista para comer. Acuérdate que esa es una de las razones por las que los alimentos ultraprocesados son muy fáciles de consumir porque están a la mano, ya listos para comer. Entonces, si tú tienes opciones saludables, ya listas para comer, pues va a ser mucho más sencillo que las elijas antes que los alimentos ultraprocesados. Créeme que no es lo más apetecible, pero te va a ir reeducando el paladar. Mañana ya no vas a sentir esa ansiedad por comer y comer y comer, te lo aseguro. ¿Ok? Otra cuestión es investigar recetas que sean saludables. Ojo, no recetas fitness. También ya les dejé un video acerca de lo fitness no es tan saludable como pensamos. Pero recetas que se hagan naturalmente. Ya cuando tengas tiempo, puedes hacer un brownie, a lo mejor lo partes en pedacitos y ya tienes para la semana. Y también hay infinidad de barritas o cosas que puedes hacer saludable en casa y guardarlo para tu semana. Esta es cuestión de que te organices con el tiempo. Como te dije anteriormente, lo más fácil es picar y lavar fruta porque es fácil, es rápido y pues no te tienes que estar quebrando la cabeza en recetas. Pero bueno, si tienes esta creatividad y esta organización de tiempo, pues puedes hacer las recetas y también guardarlas para la semana. Yo tengo un recetario que los puedo estar compartiendo si tú me mandas un mensaje privado. Este te lo puedo compartir sin ningún costo adicional. Mándame mensajito, ya sabes. Y si te gustó este video, dale like. Por el momento eso es todo. Tú comparte este video, suscríbete y pues nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.